Hola amigos, estamos aquí con Malú, bióloga investigadora. ¿Nos puedes explicar qué vamos a encontrar aquí en Bacalar? Pues van a encontrar primero que nada que es la alberca más grande del mundo. Tiene casi 60 kilómetros de largo por casi 2 kilómetros de ancho, las aguas azules que son un fenómeno increíble, muy raro a nivel mundial, porque tenemos toda esa parte del fondo, tiene este material que es calcio y magnesio, entonces permite un efecto visual en el que se reflejan los colores de azul. Entonces es una alberca gigante. Nice. Precioso. ¿Qué le recomiendas a la gente que apenas va a llegar aquí a conocer que haga y que no haga? Bueno, como en todos lados, este es un ecosistema natural, es un ecosistema que tiene el color azul es porque hay muy pocos nutrientes, es decir, es un agua que está fluyendo constantemente, se limpia, obviamente siempre se le recomendamos que no utilicen bronceadores ni bloqueadores solares, excepto que sean amigables con arrecifes. Esos son muy importantes, que sean completamente naturales porque nos permiten conservar todo lo que es la biodiversidad. Tenemos algunas zonas con peces, como puedes ver aquí, entonces es importante para esto. Tenemos también los famosos estromatolitos, esas formaciones increíbles que hay en muchas partes del mundo, pero que en cada lugar son muy peculiares. Los rápidos, 14 metros. Se ha ido haciendo más angosto, ¿por qué? Porque a medida que van creciendo los estromatolitos en las orillas, empieza a suceder un fenómeno en el cual empiezan a crecer, salen del agua, generan suelo y entonces vas a ver todos los manglares depositados encima de los estromatolitos. Entonces empiezan a crear selva y cuando a medida que va creando selva se vuelve a repetir el fenómeno, crece el estromatolito en la orilla, extiende la selva, extiende el manglar y entonces se va cerrando el canal, se va cerrando el canal. Toda esa isla que tú ves en medio que tiene 9000 hectáreas fue agua hace miles de años. Todavía hace 300 años hay datos de canales que estaban abiertos, que se hizo el fenómeno de estos estromatolitos, se empezó a cerrar el canal hasta que se cerró. Le llamamos las cicatrices de Bacalar. Si tú ves una foto de satélite vas a ver esos canales y es fascinante porque muchos de esos canales tienen historia. Aquí tuvimos, Bacalar fue como laguna y como zona, fue una de las zonas más asediadas durante la época de la colonia española. O sea, tenemos cientos de historias de ataques de piratas, corsarios, bucaneros que venían de la zona sur, de la parte de Belice y entraban por los canales que se hacían por los lados y entonces la población, por eso hay un fuerte en Bacalar, porque había que estarse defendiendo completamente, constantemente. Entonces, es un fenómeno interesante y les pedimos que nos ayuden a conservar el atractivo de Bacalar, no parándose, no golpeándolos. Pero no es tanto por una cuestión que tenga que ver con una emergencia de algún tipo de ecológica, sino por la conservación del atractivo natural que los locales han conservado durante generaciones. Y que les pedimos a nuestros visitantes que también por respeto lo consideren, ¿no? Y que entendamos todos que es parte de un proceso natural en el cual estos estromatoritos algún día aquí van a permitir la generación de vegetación. Dentro de 200 años, este estromatorito va a estar hasta por allá. Y probablemente aquí haya vegetación. Aquí en Bacalar tenemos, tenemos creciendo sobre todo en las orillas, como puedes ver, todas estas acumulaciones y son básicamente acumulación de todo el sustrato, todas estas sales que hay en el agua, calcio, magnesio, a través de una alfombra bacteriana que está en la parte de arriba, resbalosita, y esa parte es la que permite que se vayan agregando y formando estas piedras. Y de hecho se acumulan en cualquier parte. Como puedes ver en los muelles, también se van haciendo estas formaciones. Cualquier cosa que esté en el agua en Bacalar, se vuelve un estromatorito con el... Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera.